Ya que está la manteca caliente, agregan los chilacates que se doren, solamente es una pasada, porque si los dejan dorar mucho, se amargan y cambia el sabor de los frijoles. Mi manteca ya está caliente. Voy a empezar a agregar el chorizo. No ha brincado. Porque no está hirviendo. El chilacate dorado, voy a poner 3 jitomates en crudo y una cebolla medianita. Aquí ya agregué el chorizo. Hay que dejarlo freírse. Igual, no lo van a dejar dorar además porque se puede amargar. Bueno, los frijoles usualmente se muelen en un metate, yo no tengo un metate, los molí en la licuadora con un poco del caldo. Así queda la consistencia. Ya está listo el chorizo. Voy a agregar los frijoles. Es solo una parte porque me falta moler un poco más, pero ya para que vayan cocinándose. Aquí está el chilacate molido previamente con la cebolla y el jitomate y un poco del caldo de los frijoles. Tenemos que incorporar. Me falta agregar el pan molido y el queso. Y la otra parte de los frijoles. Aquí la dificultad va a estar en que hay que estarlos meñando bastante rato para que no se peguen. La manteca que ven ustedes aquí tiene que secarse. Aquí va la otra parte de los frijoles. Como pueden ver. Me queda un poco todavía más, pero creo que ya no es buena idea agregarlos porque mi cazuela ya se copeteó. Así es que voy a poner el pan molido. Igual hay que incorporarlo. El tiempo de preparación va a depender mucho de lo fuerte que dé la flama, su estufa. Yo lo estoy haciendo en una estufa. Aquí en mi pueblo los preparan en una hornilla, ponen leña. Bueno, yo no cuento con la hornilla, así que tengo que utilizar la estufa. En este momento la tengo a fuego alto. Como empiecen a secarse, la voy a bajar. Para que no se me queme, no se empiecen a pegar en la cacerola. Es una cacerola de barro. Se puede hacer en otro tipo de cazuelas, eso no hay problema. Y a veces se cocinan más rápido, pero por la cantidad de frijoles, no puedo usar otra cacerola en este momento. Como pueden ver, ya van agarrando color. Entonces, vamos con el queso. Pues yo en esta ocasión, son 2 kilos de frijol, el frijol samurano previamente cocido. Y estoy utilizando 400 gramos de queso seco, rallado o molido. Un pan molido de manteca, fue 1 kilo 200 gramos. Ya es a su gusto, si la quieren más grasosa, pues le ponen más, pero para mí es suficiente. Bueno, y luego tenemos efectos de sonido, ya se oye llorar un gato en la azotea, porque es de noche aquí. Así es de que, tengo visitantes. Igual, tiene que incorporarse bien el queso. Y, pues en un ratillo más, les muestro como va quedando. Ya va mejorando la consistencia, miren, poco a poco van secando. Importante, no dejarlos de maniar. Hay que raspar un tanto la cacerola. Si ustedes utilizan alguna cacerola de teflón o otro material para que no la rayen, pueden usar una palita de plástico. Tenemos que estar raspando la parte de abajo prácticamente, porque si no se peran. Ya falta menos. Cuando ya estén, les presento como quedan decorados. Esta es la consistencia que debería tener. Aquí están ya casi listos. Y en un momentito más les muestro como quedaron. Pues así quedó. ¡Gracias! ¡Gracias!